¿Qué tal? ¿Cómo está? Los saludamos María de Los Ángeles Aranda y Enrique Gannem y en esta ocasión queremos platicar sobre lo que está usted comiendo. En estos días, y como consecuencia del encierro causado por COVID-19, mucha gente, a falta de otra cosa que hacer, empieza a prestarle atención a lo que está comiendo. Y eso en principio es bueno. El asunto es que estamos tan mal acostumbrados, especialmente por las redes sociales y por el internet en general, a creernos todo lo que vemos en una pantalla. Sobre todo si eso que vemos proviene de una fuente que parece confiable, como puede ser un periódico o una revista conocida. La realidad es que la difusión del conocimiento científico de calidad es relativamente escasa. Ha mejorado en los últimos años. Hay cada vez más divulgación decente. Pero la realidad es que la mayoría de lo que se dice en relación a temas relacionados con la ciencia y la tecnología es somero, muchas veces es equivocado y en no pocas ocasiones está completamente equivocado. En el caso de lo que se debe comer hay muchas fantasías. Todos los días en revistas científicas arbitradas son publicados trabajos sobre cuestiones relacionadas con la alimentación. Sabemos, lo tenemos muy claro, que lo primero que podemos hacer por nuestra salud, lo primero que podemos hacer para aumentar al máximo nuestra posibilidad de vivir más y vivir mejor es comer bien. Bueno, primero que nada, dejar cualquier vicio, sobre todo fumar, drogas y alcohol. Si usted fuma, toma drogas o toma alcohol con regularidad, piénseselo. El fumar no tiene ningún beneficio, genera muchos riesgos muy bien identificados. Y hay otros que se sospechan que son aumentados por el fumar. Riesgo de enfermedad degenerativa, por ejemplo, Parkinson, Alzheimer, etcétera. Además de los riesgos ya conocidos de ataque al corazón, derrame cerebral, efisema pulmonar, cáncer, etcétera. Las drogas ni se diga, tienen un efecto, incluso las más suaves como la marihuana, tiene un efecto potencialmente grave e imborrable en el sistema nervioso. Si usted tiene la mala suerte, como le sucede a millones de personas todos los años en el mundo, de tener una mala experiencia con la marihuana, existe el serio riesgo de que desarrolle usted una esquizofrenia grave y se quede un buen tiempo en el hospital y quizá nunca se va a recuperar usted. Y el alcohol, si bien tomado en cantidades moderadas, parece no tener un efecto inmediatamente malo en la salud, incluso se sospecha que podría tener un cierto efecto bueno. También es cierto que los expertos en oncología sospechan con bases que el alcohol es un gran promotor del cáncer, incluso en pequeñas dosis, parece que reduce ciertos riesgos cardiovasculares, pero aumenta el riesgo de cáncer. Y esto se hace más notable si está usted metiendo cosas quemadas en sus pulmones, sea en forma de tabaco, de marihuana, cualquier otra cosa de esas. Dejar de fumar, dejar las drogas y consumir alcohol con moderación o no consumirlo, es lo primero que puede usted hacer para aumentar su calidad de vida y aumentar la probabilidad de durar más años. Lo que sigue es comer, dormir y hacer ejercicio en las cantidades apropiadas. ¿Qué significa esto? Es materia de investigación. Este proceso de investigación involucra revisar lo que se publica en las mejores revistas científicas y revisar cada año un resumen de esa información. Si tiene usted un trabajo que dice que cierto tipo de nueces son peligrosas, si tiene usted 20 trabajos que le dicen que esas nueces no son peligrosas, analice el trabajo que acusa a esas nueces de ser peligrosas para ver si hay algún error metodológico o alguna condición especial que pudiera generar esa conclusión. Eso lo tiene que hacer para todos los trabajos que se publican. Es una obra monumental. Solamente en algunos lugares se hace eso en realidad. Solamente en algunos lugares se explora la información científica disponible sobre la alimentación, la verdadera información científica, para generar consejos claros, sencillos y fáciles de seguir. Uno de los pocos lugares que se dedica a hacer esto es la Escuela de Salud Pública de la Universidad de Harvard. Harvard Public Health School. Usted busque la Escuela de Salud Pública de la Universidad de Harvard en inglés y ponga la palabra food, comida en inglés. Le va a aparecer una página en donde se encuentra lo que probablemente es la fuente más confiable sobre lo que se debe y no se debe comer y en qué circunstancias. Es realmente una fuente muy seria y está obligada cada seis meses cuando menos a revisar la información que publica. Porque le dio nuestro conocimiento sobre lo que se debe comer y no comer ha ido cambiando con el paso de los años. Se llegó a pensar que el tomar café era malo porque mucha gente que fuma también toma café. Y se llegó a pensar que el café podría facilitar el cáncer. Resulta que no, que parece que tiene un ligero efecto protector contra el cáncer y un ligero pero tangible efecto protector contra enfermedades neurodegenerativas, entre otras monerías. También se llegó a pensar que las sustancias picantes eran malas. Nuestra apreciación de lo que se debe y lo que no se debe comer se ha ido ajustando a la hora de ver de cerca, en forma controlada y en grandes poblaciones, cuál es el efecto de consumir distinto tipo de alimentos y en qué cantidades. Y quién los consume. El café no le va igual de bien a cualquier persona. Hay gente a la que el café con cafeína le produce una situación de nervios realmente seria que puede afectar negativamente su salud. El café no es para cualquier persona. Y lo mismo se puede decir del té o de otros productos naturales como la toronja. La toronja tiene efectos interesantes en la salud. Entre otras cosas, el consumo regular de toronja parece estar asociado. Fíjese cómo lo digo. Salvo que todavía no es perfectamente claro. Pero hay muchos estudios que sugieren que el consumo de una cantidad razonable de jugo de toronja, por ejemplo, o incluso una media toronja en el desayuno, ayuda a reducir un problema que es, digamos, la puerta de entrada a la diabetes, la intolerancia a la glucosa. Cuando usted toma algún material azucarado, por ejemplo, una cucharada de cajeta, por ejemplo, cuando le pone azúcar a su café o lo que sea, esas moléculas de azúcar de sacarosa son separadas por las sustancias que encuentra usted en la saliva y en el estómago. Lo que llamamos azúcar de mesa es un polímero, es decir, es una molécula que está hecha de moléculas más pequeñas. Los monómeros que al unirse forman al polímero que llamamos glucosa, sacarosa, perdón, son las moléculas de glucosa. Dos glucosas pegadas le producen a usted una molécula de sacarosa. Las moléculas de glucosa normalmente empiezan a circular en la sangre y es necesario enviarle una señal a las células de nuestro cuerpo para que comiencen a absorber esa glucosa y la comiencen a utilizar. La glucosa, lo hemos comentado en otras ocasiones, metafóricamente es como el petróleo crudo. Usted no le puede echar petróleo crudo al tanque de su automóvil. Necesita refinar ese petróleo para obtener gasolina. En unas refinerías moleculares que se llaman mitocondrias en el interior de nuestras células, la glucosa es procesada y se convierte en otra sustancia, el trifosfato de adenosina, que cuando se rompe libera una cantidad de energía bastante importante y libera esa energía de una manera que la célula puede utilizarla para todo lo que tenga que hacer, para facilitar reacciones químicas, etc. El trifosfato de adenosina o ATP por sus siglas en inglés es la gasolina y el petróleo crudo de donde proviene sería la glucosa. Bueno, pues es necesario enviar una señal molecular que circula por la sangre. Esta señal molecular está hecha de una... Son las moléculas de proteína pequeñas. Estas moléculas son las moléculas de insulina y en la superficie de todas las células existen unas moléculas especiales, los receptores de insulina que atrapan a la insulina y cuando esto ocurre se dispara un proceso molecular que hace que ciertas proteínas especializadas en la membrana de las células se abran y permitan el paso únicamente de moléculas de glucosa. Es un proceso bastante complicadito. Si usted está acostumbrado a tomar grandes cantidades de carbohidratos en forma de azúcar refinada, en forma, bueno, dulces, caramelos, etc. Si toma usted muchas pastas, si toma usted comidas ricas en carbohidratos, con frecuencia está usted metiendo grandes cantidades de glucosa a su sangre. Con frecuencia el páncreas está generando grandes cantidades de insulina y con frecuencia las moléculas receptoras de glucosa están trabajando al atrapar moléculas de insulina y señalizar la apertura de los poros moleculares por donde entra la glucosa a las células. Tarde o temprano este proceso se descompone. Cuando esto ocurre, se necesita una señal de insulina más intensa para producir un cierto efecto en la célula. Una célula normal, cuando recibe unas pocas moléculas de insulina, se activa y abre los poros moleculares y empieza a tomar glucosa. Cuando una persona lleva una dieta equivocada con demasiados carbohidratos, puede suceder que este proceso deje de funcionar tan bien. Los receptores de glucosa ya no responden de la misma manera. De glucosa los receptores de insulina ya no responden de la misma manera a la insulina en la sangre. Las células empiezan, cuando se suelta insulina en la sangre, las células de nuestro cuerpo comienzan a tomar glucosa, pero muy despacito. Esto hace que el nivel de glucosa en sangre empiece a crecer. Si esto se llega a mantener por mucho tiempo y cerraba un cierto límite, usted desarrolla diabetes de adulto. Que por cierto es probable que gracias a la ingeniería genética se pueda curar con facilidad. En algunos experimentos de laboratorio realizados en ratones, ha sido posible revertir la diabetes tipo 2 en circunstancias especiales. Falta mucho para saber si eso se podrá hacer con seres humanos. Vaya, ni siquiera sabemos si los ratones curados se quedan curados para siempre o no. Parece que sí. Pero esa es otra historia. Tiene usted que cuidar lo que come. Si come demasiados carbohidratos puede usted tener problemas de diabetes. Se supone que el jugo de toronja revierte parcialmente este proceso. Esta condición previa a la diabetes, la intolerancia a la glucosa, se llama así porque normalmente cuando usted toma glucosa, una prueba de absorción de glucosa que se hace en algunos laboratorios, su cuerpo rápidamente absorbe la glucosa, las células del cuerpo rápidamente responden a la señal de la insulina que se produce al momento de entrar la glucosa en la sangre y la glucosa no desaparece por completo de la sangre. Esto nunca debe ocurrir, se puede usted morir. Pero baja a un nivel aceptable. Siempre debe existir una cierta cantidad de glucosa en sangre porque las células continuamente están tomándola para alimentarse. Es sólo cuando hay un exceso que se echa a andar la maquinaria de absorción de glucosa a marchas forzadas. Bueno, cuando usted toma mucha glucosa y se produce mucha insulina pero su cuerpo no reacciona a la insulina, se dice usted que usted tiene un problema de intolerancia a la glucosa. No reacciona correctamente a la glucosa sanguínea. La toronja ayuda a revertir este proceso. Pero debe usted saber que desde hace ya algunos años se han acumulado trabajos de investigación que sugieren que el tomar toronja en ciertas circunstancias, cuando usted está tomando ciertos medicamentos puede matarlo o puede darle un susto de la patada como mínimo. Se sabe desde hace algunos años que ciertos medicamentos que sirven para controlar la presión sanguínea, las estatinas en particular, no reacciona el cuerpo cuando está tomando estatinas no reacciona de una manera apropiada a la toronja. Normalmente cuando usted toma alguna estatina, le voy a mencionar los nombres, no los nombres comerciales, pero sí los principios activos de algunas de las estatinas más conocidas, atorvastatina, lobastatina y simvastatina. Cuando toman ustedes medicamentos, lo que hace es tomarse una pastillita, la pastillita se deshace, la sustancia llega a los intestinos y allí hay una enzima, una proteína que facilita reacciones químicas que se llama CYP3A. Esta sustancia natural en nuestro tracto digestivo rompe a la mayoría de las moléculas de estatina y las focas que entran realizan su función, ayudan a relajar las paredes de las arterias que tienen músculo, las arterias que son los tubos por donde circula la sangre oxigenada que viene de los pulmones, a diferencia de las venas, las arterias tienen músculos que al contraer se hacen que las arterias, que la luz, que el espacio dentro de las arterias se haga menor y eso aumenta la presión de la sangre. Bueno, cuando tiene usted un problema de presión elevada, una manera de controlarla consiste en soltar una sustancia en la sangre que hace que los músculos involuntarios de las paredes de las arterias se relajen, se hacen más anchas las arterias, disminuiría la presión de la sangre. Eso es lo que hacen, en pocas palabras, las estatinas, el mecanismo de acción es más elaborado. Bueno, si usted, si toda la estatina que hay en una pastilla entrara a la sangre, le causaría daño. Una buena parte de las moléculas de estatina son destruidas por esta enzima, la CYP3A, en el tracto digestivo. Todo esto está cuidadosamente calculado por estudios clínicos. Usted se toma una cierta dosis de medicamento porque sabe que una X cantidad de ese medicamento va a ser destruida en los intestinos antes de llegar a la sangre. Y normalmente todo funciona bien. El médico sabe cómo ajustar la dosis. Si usted tiene este problema, seguramente ha ido con el cardiólogo que le ha dado instrucciones de cómo ir ajustando la dosis de esa pastilla, de la pastilla que esté usted tomando, hasta que las cosas funcionan bien. Bueno, si usted empieza a tomar jugo de toronja, resulta que en el jugo de toronja hay unas sustancias, las furanocumarinas, que bloquean el trabajo de la enzima CYP3A. Esto reduce la cantidad de moléculas de medicamento que son destruidas en el intestino. El medicamento llega en una cantidad mayor a la sangre. Y el problema de estos medicamentos, de las estatinas, es que en cantidades grandes pueden afectar de manera grave el funcionamiento del corazón. incluso pueden producir una arritmia que desemboca en la muerte. No pasa con todo mundo que toma estatinas, pero si está usted tomando estatinas es porque ya de arranque su sistema circulatorio necesita atención. Lo más probable es que tenga usted más de 50 años y lo más probable es que su corazón necesite también un cierto cuidado. Si usted está tomando un medicamento que afecta al corazón en exceso y la dosis del medicamento, el efecto de la dosis que usted toma por la boca es alterado por el jugo de toronja, pues vaya cosa, ¿no? Está usted tomando una cosa que en casi toda la literatura extraoficial del Internet, la no especializada, le dicen que es bueno tomar. Los cinco beneficios o los diez beneficios del jugo de toronja está usted tomando algo que cree que le hace bien a su cuerpo y en realidad está usted metiendo a un enemigo. No faltará la gente que se toma sus pastillitas de la mañana para controlar la presión con su juguito de toronja y piensa que está haciendo bien. El mismo producto natural tiene efectos muy positivos o muy negativos en una persona dependiendo de sus circunstancias. En personas que no están tomando este tipo de medicamentos parece que tiene efectos positivos. En personas que si lo están tomando pone en principio en peligro su vida. Pero esto no es todo lo que hay que saber de la toronja. Bueno, fue publicado algo hace algunos meses en la revista Heart Rhythm, es decir, Ritmo Cardíaco. Es una revista especializada de interés para los cardiólogos en donde se publican trabajos de investigación. Busque usted en la Wikipedia el término intervalo QT. cuando se hace un electrocardiograma sale una gráfica con una forma muy peculiar cuando está usted sano que representa la actividad eléctrica del músculo cardíaco. Debe usted saber que las señales que estimulan el movimiento de los músculos son señales eléctricas. No es el mismo tipo de electricidad que encuentra usted en una clavija, pero es electricidad. A final de cuentas se le llama electricidad al fenómeno que ocurre cuando un montón de cargas eléctricas se mueven. Esas cargas eléctricas en partículas increíblemente pequeñas puede moverse por electrones que es lo que pasa con la electricidad que sale de una clavija o puede ser consecuencia del movimiento de átomos que han perdido electrones y tienen carga eléctrica positiva. Sean cargas eléctricas positivas o negativas si tiene usted un chorro de cargas eléctricas en movimiento dice que tiene electricidad y es una forma de electricidad la que hace que se mueve el músculo cardíaco. Si el corazón está bien la gráfica que representa la actividad eléctrica del corazón que es el electrocardiograma tiene una cierta forma peculiar. Vea usted en la Wikipedia lo que es el intervalo QT tiene que ver con la forma de la gráfica del electrocardiograma. En una persona normal esa gráfica tiene una cierta forma. Si esa forma la ve usted como estirada si esa figura tan peculiar de un electrocardiograma normal la ve usted alargada tiene usted entonces una condición que se llama alargamiento del intervalo QT. Eso significa en pocas palabras para no ser demasiado larga esta intervención que está usted que hay algo que está alterando el funcionamiento eléctrico del corazón. Generalmente el alargamiento del intervalo QT la prolongación del intervalo QT está asociado con un aumento de riesgo cardíaco de riesgo de un paro cardíaco sorpresivo o de algún otro problema. No es bueno que de manera normal el intervalo QT del corazón de una persona se alargue. Ahora puede suceder que va usted al cardiólogo y le dicen oye tienes el intervalo QT alargado. Eso no necesariamente es para alarmarse demasiado. Hay medicamentos que pueden prolongar el intervalo QT. El asunto es que hay más de 200 medicamentos que pueden producir este efecto y no solamente hay medicamentos que sirven para controlar el ritmo cardíaco que alteran el intervalo QT. Si está muy largo los medicamentos ayudan a regresarlo a su nivel normal. Pero también hay medicamentos antidepresivos o ansiolíticos que pueden alterar el intervalo QT. Hay mucha gente que ahora los está tomando por la ansiedad o la depresión que produce el estar encerrados o por el mundito en el que vivimos que no es muy civilizado que digamos ni muy lógico. También hay antihistamínicos medicamentos que sirven para controlar reacciones alérgicas que pueden alargar el intervalo QT y que ahora se usan un poquito más como consecuencia de COVID-19. porque entre los pocos tratamientos sintomáticos que hay están los antihistamínicos y los febrífugos. Y también existen medicamentos como los algunos antibióticos que pueden alargar el intervalo QT. Entonces si usted es mayor de 50 años o tiene algún problema cardíaco que probablemente no lo conoce usted todavía porque hay problemas del corazón de los que uno puede no darse cuenta. Si tiene usted algún problema cardíaco o es mayor de 50 años está tomándose un antibiótico que resulta que alarga el intervalo QT porque le digo que no todos los antibióticos tienen este efecto y si está tomando usted su jugo de toronja está usted inconscientemente aumentando el riesgo de un ataque cardíaco tomando algo que se supone que es sano y natural. Entonces mire déjese de cosas si está usted tomando medicamentos para controlar la presión o tiene usted algún problema del corazón consulte con su médico antes de tomar jugo de toronja así de fácil consulte la página electrónica de la Escuela de Salud Pública de la Universidad de Harvard para que sepa qué comer y si es de su interés por favor deje un comentario podríamos hacer otras cápsulas donde hablamos con más detalle de otras sorpresas positivas y no tan positivas en los alimentos para que juntos podamos descubrir qué nos dice la ciencia sobre lo que significa comer bien. Gracias por su atención además de este canal oficial en YouTube tenemos nuestro sitio web www.elexplicador.net las redes sociales de siempre Twitter Enrique Guión Bajo Gannem Facebook Enrique Gannem sitio oficial recuerde que también por sugerencia suya tenemos abierto un espacio en Patreon El Explicador Enrique Gannem y en Paypal El Explicador patrocinio arroba gmail.com gracias a los cuales sostenemos este espacio finalmente El Explicador siempre somos María de Los Ángeles Aranda y Enrique Gannem gracias